5 Información de último minuto Acaban de arrestar a los propietarios de la tienda Vidal Plus Cuya tienda, la cual se presume que habría sido donde Lamentablemente se originó la lamentable explosión de San Cristóbal La detención de los propietarios de la tienda Vidal Plus Se llevó a cabo tras una serie de investigaciones Llevadas a cabo por la dirección del GEDO De la Fuerza Armadas En colaboración con otros cuerpos de investigación del Estado Entre esto la Policía Nacional en compañía de fiscales Ajuntos, los cuales han realizado un operativo de allanamiento El cual terminó con resultado de apresamientos Se trata de la detención de Maribel Sandoval Y Edo Alvidal, propietarios de la empresa Vidal Plus Dicha empresa que ha sido identificada como la presunta responsable De la devastadora explosión que ocurrió en San Cristóbal En un evento que cobró la vida de más de 34 personas Los arrestados han sido trasladados a la dirección regional sur de la policía El cual se encuentra ubicada en San Cristóbal Y se espera que sean presentados ante la acción de la justicia en las próximas horas Según a un informe entregado al presidente Luis Abinabel El Ministerio Público tiene la responsabilidad de asegurar Que los implicados sean llevados ante la ley Además, ese mismo referido informe El cual fue elaborado por el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal Establece que el epicentro de la explosión Se situó en el área de almacenamiento y reciclaje de plásticos De la empresa Vidal Plus Según a este documento En dicho lugar se encontraron elementos Que indican la liberación de gases inflamables Lo cuales pueden generarse debido al calentamiento de estos materiales En palabras se especifica Que sin la ventilación adecuada Estos gases pueden acumularse Y desencadenar un incendio o explosión Como el recién acontecido suceso Ocurrido en San Cristóbal En este mismo sentido El presidente Luis Abinabel También señaló que se realizarán arrestos adicionales De otros comerciantes Que operaban en el desaparecido mercadito Ubicado en la calle Padre Ayala Lugar donde estaba situada la empresa Vidal Plus Este lamentable caso de la explosión de San Cristóbal Ha impactado profundamente a la comunidad Y ha desencadenado un amplio debate Sobre la necesidad de una mayor regularización y supervisión En el manejo Y almacenamiento de materiales potencialmente peligrosos Para prevenir futuras tragedias Como la recién ocurrida Por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas Me gustaría saber que opinan ustedes al respecto Con relación al arresto de los propietarios de Vidal Plus Cuya tienda donde se presume Que se originó la lamentable explosión de San Cristóbal Cualquiera que sea su opinión Déjenmela saber debajo de este video En la caja de los comentarios ¡Adiós!